Gracias por la sintonía, estamos en vivo y en directo a través de la señal de Televisiete Más Televisión y ha llegado el momento de la temible Cucaña Exactamente, lo sabadísimo y por eso primero tenemos que hacer el baile oficial de la Cucaña A ver, pero todos, 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 todos Derecha, izquierda, derecha, brinco, derecha, izquierda, derecha, brinquito, derecha, izquierda, derecha, brinquito Va, ya, 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 mucho, mucho, mucho Compañeros, ante toda la mirada de los compañeros de futsal, de sus parejas, de toda la gente que está en vivo en Canal 7, toca la Cucaña Ah, ya, ya, y bueno, así que Pedrito, yo quiero que tú le preguntes a tu competidor para que tú seas el responsable si está listo No le quieres hablar a mi competidor Bueno, así que, ¿cómo está la cosa? ¿Se siente bien? ¿Todo bien? ¿Seguro? ¿Lo va a lograr? Aquí se definen las cosas porque ese tablero iba a dos que tres Bueno, mi amigo, y para el otro compañero, solo tienen dos oportunidades Media vez ustedes ya agarren ahí la Cucaña y ya subo, ¿estamos? Exactamente Bueno, así que, compañero de pareja número uno, tenga usted la bondad de ganar en esta noche ¿Listo? Vamos, uno, 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 ¿ok? Bueno, pues, ahí va Listo, pues, Odalis, anímelo, anímelo ¡Eso, mi amor! ¡Eso, mi amor! Oportunidad número uno, ahora ¡Vamos, amor, su fuerza! ¡Vamos, amor, su fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Afermecer a Cucaña! ¡Vamos! 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 ¡Sube, sube, sube! ¡No se estén ahí! ¡Sube, amor! ¡Siga! ¡Siga! ¡Vamos, vamos! ¡Le falta bien poquito! ¡Eso, sube! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡No te caigas! ¡Vamos! 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 ¡Descansa, descansa! ¡Descansa! ¡Sí, pero tiempo! Yo no sé quién se cansó más. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sala! ¡O el pobre compañero! ¡Dale! ¡Dale! Bueno... ¡Ay, ay, ay! ¡Mientras se recupera! ¡Recupérate, recupérate! ¡Vamos entonces con nuestro compañero! ¡O sea! ¡O sea! ¡Demuéstrame! A ver, ¿tienes el apoyo de Román? ¿Tienes el apoyo de la selección? ¡Exacto! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos con todo! ¡Con vos, con vos! Bueno, Margaret, ¿lista para animar? ¡Va, pues! ¡Ahí va! ¡No te puedes quedar atrás! ¡Mira cómo gritaba Bali! ¡Oportunidad número uno en la cocaña! ¡Pareja 2! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo creo que se cerró la fábrica! ¡Eso! ¡No va a tener hijos después de este salto! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Súbela! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pareja! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale duro! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Un poquito más! ¡Un poco más! ¡Vamos, Osea! ¡Au! ¡Vamos, Osea! ¡Vamos! ¡Sale esfuerzo! ¡Eso! ¡No te sueltes, Osea! ¡No te sueltes, Osea! ¡No te sueltes! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Siga, siga, siga, siga! Siga, siga Fue un intento por ambos Pero se esmeraron Se me puso pálido el hombre ahí Bueno, segundo intento de pareja número uno Vamos rapidísimo, mi amigo Vamos, vamos, listo Ahora, de una vez Vaya, vaya Esos brincos me asustan Golpean la fábrica Van a necesitar reparaciones técnicas Ay, 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 ay Va muy cerca de eso Va muy cerca del suelo Vamos, mamá Logra, logra, logra Logró caer Rápidamente vamos con Oseas De una vez Oseas Eso, ahí va Ahí está Una, dos, tres De un solo Un, dos, tres Más Despacio, despacio Vamos, Oseas A ver, a ver, a ver El pantalón Ahí va, ahí va Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Toma, toma Bien Vamos Con las manos Con las manos Dele Pero vimos Vimos su carita de esfuerzo Sí Nos lavadísimo ¿Cómo quedamos con la cucaña? La cucaña por esta ocasión es nula ¡Vamos, vamos, 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 vamos